¿Cómo están manada? Espero que bien el día, de hoy haré una sección de memes de WWE aunque no dure mucho, el video sacará risas así que nada más que decir empezamos. ¡Tengo miedo! Creo que me dejaré la barba, me meter esteroides y trabajaré la WWE. ¿Las en serio? Muy en serio. Cuando mi madre volvía después de las calificaciones. Estás peleando con tu hermano menor y tu madre los encuentra peleando. Puedo explicarlo. Cuando tu madre te pide que compres. Y en el camino encuentras una moneda. Lo ha acontecido que miren es el arrepentimiento de Terrence O'Neill tratando de entrar a Rick y se tropieza. Bueno, ¿sabes qué? Por poquito y se noquea solo. Bueno, ¿sabes qué? Son nuestras superestrellas. Yo no quería reírme.